I want to run away Just you and I 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 Hola amigos Bienvenidos Por fin la gente de Supercell Ya subió la tercera parte De recompensas Ok, así que antes de empezar a comentarlo Vamos a ver el video que lo pude traducir un poco Para ustedes, ok? Bien amigos, la verdad que las recompensas se ven increíbles Mientras lo vamos comentando Vamos atacando el evento de Hammerman Con esta cuenta y vamos a atacar con Capitana Ok, muchos amigos me están diciendo que ataque con Capitana Así que vamos a hacerlo Arrancamos Bien, primero comentar las recompensas De todo el video Si, lo que más me llamó la atención Fueron los cofres de guerra Si, los cofres de guerra La verdad que se ven muy guapos Tenemos varios cofres Obviamente cuando vayamos Ganando muchísimas batallas Y vayamos subiendo en la tabla de clasificación Vamos a ir ganando mejores recompensas Los cofres de guerra La verdad que estaban muy guapos Y ahí se puede ver claramente Que podemos ganar todo tipo de premios Recurso Pieza de prototipo Había gente que estaba preguntando Si se podía ganar Información militar para iniciar operaciones También se lo puede ganar Se puede ganar diamantes Piedras, cristales La verdad que se puede ganar De todo En esos cofres, ok? También tenemos que ganar las fichas Ok? Con esas fichas vamos a poder Desbloquear defensas Mejorar defensas Mejorar el buque Se puede ganar de todo Y como pueden ver Hay varios cofres Y la verdad que todos Me parecieron increíbles Todos los cofres La verdad que estaban increíbles A ver aquí Metemos todo de una Vamos por parte derecha Y otra cosa importante Que una vez que ganamos Los cofres Reclamamos el premio Todo lo que reclamemos ahí Nos dice claramente Que lo tenemos que llevar A casa Ok? Vamos a tener todos esos recursos Que ganamos A la base De Boombich Y aquí es donde La gente Y aquí va a tener Un poco más de ventaja La gente Nueva Que está llegando Al Boombich Que recién está empezando A maxiar su base Lo van a hacer Un poquito más rápido Ya que van a tener Ayuda en los Warships Pero bueno Como vimos ahí A medida que vayamos Subiendo en la tabla De clasificatoria Vamos a ganar Mejores recompensas Seguro que apenas Arrancamos a jugar No sean tan buenas Vamos a reiniciar el juego Que me ha saltado un error Listo Ya estamos de vuelta Como les decía Seguro que al comienzo Tal vez no sea Tan buena la recompensa Pero a medida Que vayamos subiendo Se va a poner Muy bueno Pero eso es lo interesante Que la gente Nueva Que está llegando Al Boombich Va a poder Ganar recursos Extra Con los Warships La verdad Que eso se ve Muy bien Para la gente Nueva A ver Vamos atacando Creo que el cañón Que se las ve Muy bien Otra cosa Que bueno Ahí como pudieron ver En el siguiente video Que van a subir La gente Supercell Va a hablar acerca De las clasificaciones Me imagino Me imagino que van a decir Cómo se va a manejar Eso El tema De las clasificaciones Me imagino Que habrá Algún premio Nos darán algo Como algún premio Me imagino Que algo diferente Sea como En la tabla De clasificación De Boombich Clásico Del que tenemos Hasta el momento Si La gente Que está primero Obviamente Gana una mejor recompensa Por día O sea Todos los días Ganamos una recompensa Diaria Por la cantidad De medallas Que tenemos Me imagino Que va a explicar Un poquito más Eso En el tema De los Warships Y me imagino Que vamos a tener Algún premio extra O van a tener Algún premio extra O algún reconocimiento La gente Que esté en el primer lugar De los Warships De la tabla Mundial Ok Me imagino Que Nos darán Algún símbolo Algún Alguna recompensa Que debe ser Exclusivo Ok Vamos Deteniendo Aquí un poco Al gancho Voy congelando Ahí un poco Al cañón Boom Y listo Esto también Ya está liquidado Fase 4 De Hammerman Perfecto Vamos Venga La directa Hacia el cuartel Como les decía Ahora lo que tenemos En Boom Beach Ahora le muestro Vamos a la base Así le muestro Así me entiende Más fácil Lo que les quiero decir Como les decía La gente que está En el top 1 Del mundo global Ok Como pueden ver Tienen una insignia En su nivel Si Aquí Porque Estuvo 56 días En el top 1 global Le han cambiado Le han cambiado La insignia Le han puesto 3 estrellas doradas Y lo han decorado Un poco más Pero como les digo En el Boom Beach Clásico Tenemos esta manera De resaltar A los que están Número 1 En lo que es Boom Beach Clásico Pero en los Warships Me imagino Que los primeros lugares Es que La gente que gane Los primeros lugares Me imagino Que van a dar Recompensas diferentes Y esperemos Que sean cofres Así con bastantes Diamantes O cosas por el estilo Espero que no sea Lo mismo Que solamente Resaltan Con unas estrellas Que lo decoren Un poco Espero que sea Algo diferente Que no sea Lo mismo Porque La idea Que todo sea diferente Esperemos que sea Alguna recompensa Aparte Para la gente Que esté En la punta De los Warships Venga Me voy quitando Las minas Boom Más que nada Y aquí Vamos congelando El cañón destructivo Miren ahí En unos cuantos segundos Los Lasertron Se barrieron Todo La verdad Que increíble Vamos a disparar Un poco De bombardero Aquí Y listo Fase 5 De Hammerman La verdad Que No aguantó Absolutamente Nada Estos Lasertron La verdad Que son increíbles Vamos a la A ver A la fase Número 6 Y No estoy dopando Ninguna estatua Ni nada Por el estilo La verdad Que vamos Hasta el momento Vamos tranquilos Bien Arrancamos aquí Vamos Primero que nada Quitar este Cañón Boom Aquí ya tiene La estatua De daño De edificio Topada Así que Vamos Vamos con cuidado Aquí ya Vamos con cuidado Aquí Vamos a meter Esto aquí Vamos a congelar El cañón Boom Cuidado que aquí La defensa Si que hace Bastante daño Aquí la defensa Hace bastante daño Perfecto Ya se han quitado El conmocionador Vamos a quitar Ese aturdidor Listo Se lo quitaron En dos segundos Me quito El conmocionador Y listo Listo Fase 6 También liquida En un solo ataque Y vamos a ver Perdí Aquí perdí Solamente Un tanque Lasertron Lo tengo A los 4 Como les había dicho El día de ayer Hoy a la tarde Voy a subir Farmeando con la cuenta Más pequeña Con la que es de nivel 30 34 Y vamos a farmear Todo el mapa Así que la verdad Que va a ser increíble Así que no se pierdan El video Para la gente Que es cuenta pequeña Más que nada Vamos a la fase A la última fase Hammerman A ver aquí Hay cañones La verdad Que rechetados Aquí Vamos a arrancar Pude congelar El siguiente Cañón boom La verdad Que estoy aquí Corto de energía Vamos a retroceder Para la parte izquierda Que hace la capitana Ahí Que hace la capitana De ese lado Vamos Que hace la capitana Guarda que los lanzacohetes Son Demasiado bestias Aquí Hacen bastante daño Vamos por la parte izquierda Con cuidado Haciendo limpieza Antes de que la capitana Se muera Quiero manipular Ese Cañón boom Perfecto Vamos a pillar Vamos a pillar Ahí El aturdidor A ver Si me puedo Quitar De encima Ese lanzacohetes Listo Se acabó El ataque La verdad Que aquí La defensa Hace bastante daño Vamos Que me queda El último ataque Y lo liquidamos A hammerman Último ataque Vamos Vamos a entrar Todo por parte izquierda Vamos Haciendo Haciendo Voy a congelar el cañón boom Perfecto, ahora si vamos un poco más arriba Y desde aquí ya tenemos libre el cuartel Así que la verdad que ya vamos sin problema Vamos a quitar este lanzacohete que hace bastante daño Fuera Y listo, bengala directo hacia el cuartel Y listo, liquidamos a Hammerman Bueno amigos, como les decía La verdad que déjenme en los comentarios a ustedes Que les parece la recompensa A mi lo que me ha gustado bastante la recompensa El tema de recibir diamantes y cristales También por los poderosos Y también los cofres La verdad que están muy guapos Ahí lo han hecho muy bien Igual déjenme en los comentarios a ustedes Qué les parece la recompensa Y todo este rollo de este nuevo video Así que nada amigos No se pierdan el video de más tarde Un saludo gigante Un abrazo Y nos vemos en el próximo video